Bueno, sin duda es que es un momento especial para todas las direcciones del municipio, ya que todas pujan para el mismo sentido o en un mismo sentido común, que es el camino de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Sin duda es que para nosotros, desde la Dirección de Obras, y en nombre mío y de mis compañeros, es un momento especial, ya que se ven reflejadas de repente en un breve video, en un breve lapso de tiempo, todo lo que ocurrió de tan buena manera durante el año, que nos da esa energía o ese envión para los nuevos propósitos del año 2019 y que todo empiece y que corra de la misma manera que lo fue en el año 2018. Como un adelanto a este cabildo, ¿cuáles fueron las principales obras del 2018 en su área? Sin duda me parece que la que más me marcó a mí o la que más marcó a la Dirección de Obras precisamente fue la construcción de esta plaza, la remodelación de esta plaza, ya que hubo un conjunto de sentimientos y de cosas particulares que la llevaron a hacerse una obra bastante particular, una obra no tan usual a lo que estábamos acostumbrados. Luego después ver la satisfacción o el agradecimiento de los vecinos, tanto acá en la obra de la plaza Nano Pérez como en las obras por las cuales pasamos en diferentes barrios, eso es lo que nos llena de satisfacción, porque la gratitud de los vecinos siempre está a la puerta y la verdad que es lo que nos deja contentos.